Una contienda que duró casi dos mil días, donde las hazañas elevaron a los hombres a su máxima gloria. El heroísmo reflejado en el amor a la patria, entre centenares de bajas y un mar de sangre. La guerra con Chile. Hoy vamos a hablar de un tema capital en nuestra historia republicana. Sucedió en el Perú. Este lunes a las 10 de la noche. TV Perú. Somos todo.